Inspiración del bohemio, Cristian Sedeño, el éxito titulado, Librito de Amor. Música Voy a escribir un librito de amor que solo hable de ti Y una relazoria bonita que va entre tú y yo Que precise momentos grabados, que cante el mundo que solo ha trabado Y destina una página en blanco para los dos ¡Yelizad! ¡El saludo! ¡Ey! ¡Ama! Que te lleve el preciso segundo cuando te besé Y detenga por unos instantes tiempo en tu reloj Que describa tanto te extrañaba, que a pesar de todo no olvidaba La esperanza inerte que me aferra a buscarte otra vez ¡Ey! ¡Ama! ¡Ey! ¡Ama! ¡Ey! ¡A! Justo a mi lado ayudame a trabajar A construir el castillo lleno de ilusión Una lluvia de besos y ternuras te están esperando Así que te quiero que repara a ti ¡Ay! ¡A la luna te los quiero dar! Quise olvidarte, fallé en el intento Ahora te amo de más ¡Ey! ¡A la luna te los quiero dar! Quisiera ser En cada noche me le da tus sueños En cada madrugada Junto a tu pancha sentir tus latidas Si ser tan lindo has podido sentir Para eliminarte no tener tu amor Es evidente y tengo que aceptar Que me hacen mucha falta Salvamos el oca y el tren roja Ya que me quiere Loli y en tu voz Y aquí borramos los trozos de historia Donde nos perdimos ¡Ey! ¡A la luna te los quiero dar! Voy a escribir de ti tantas historias En el librito de amor Que yo guardaba mi historia Con pinta de mi corazón Voy a escribir de ti tantas historias En el librito de amor Permítete olvidarte, fue imposible Lo que vivimos que yo No te dejé de amar por más que quise Y más del amor de los dos ¡Ay! ¡Oye! 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 Mi vida es el ser humano Y el ser humano Máñame, mamá Y ahora, Marioli ¡Ay! ¡Ese es de como fe! ¡Ay! 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 El nivel ¡Viva Aguilar! ¡Viva Aguilar! ¡Viva Aguilar! ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy escribí un librito de amor que sólo abre de ti Que narra la historia bonita que muestra tú y yo Que precise momentos verbados Que cuente el mundo que es todo acabado Y yo sin una página en blanco para los dos ¡Hola! Una enciclopedia de ti ¡Hola! Que te lleve preciso segundo cuando te vencer Y detenga por unos instantes el tiempo en tu reloj Que describa cuando te he extrañado Y a pesar de todo lo olvidado La esperanza inerte que me aferra Buscarte otra vez ¡E молод! ¡Vamos! ¡Ej! Llegada de ti Voy a rescatar Tantos poemas que son para ti Te invito a ser parte de un cuento nuevo Con fin al feliz Dejo todo a mi lado Ayúdame a aplazar A construir un castillo lleno de ilusión Una lluvia de besos y ternura Te están esperando Con este quiero que recorre a ti Ay, en la luna te los quiero dar Quise olvidarte pa' llegar Y el intento no te amo ni más Ayúdame a aplazar Quisiera ser En cada noche vele de tus sueños En cada madrugada Montando pecho a sentir tus latidos Y ser feliz me he podido sentir Perdí mi noche no tener hasta amor Y ese pide que tengo que aceptar Que me hace mucha falta Salvemos a ti Y ese pide que me quiere Loli y en tu voz Ven y borremos Nuestros auditorios Donde nos perdimos Y ese pide que me he podido sentir tus latidos En el librito de amor Tengo guardado de mi memoria Poquita de mi corazón Ven y te olvidarás que es imposible Lo que vivimos de yo No te dejé de amar por más que quise Ay, mi madre, el amor de los dos 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 ¿Para qué te dure? ¿Para qué te dure? ¡Para qué te dure! ¡Pueblo polomeño! ¡Y en Pobrio Penasí se escribe la página del pueblo polomeño! ¡El Nero Vargas! ¡Con el librito de amor! ¡Inpiración de Cristian! ¡Ambos al vinceleño! ¡Échanelo Vargas! ¡El estilo de la poderosa! ¡La arrolladora! ¡Extramecedora! ¡Martina Diablo Vallegras! ¡Para qué te dure! 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 ¡En serio! Y saca, y saca, y saca, y saca, y saca. Y saca, y saca, y saca, y saca, y saca, y saca. Y saca, y saca, y saca. Y saca. Y saca.